Vengo de San Félix, vengo del estado Bolívar. Empecé a jugar el fútbol allá en San Félix. Quería ser entrenador. Desde pequeño, en mi barrio, teniendo 16 años, reunían chamo de 6 hasta 10 años y lo entrenaba. No solamente como entrenador he conseguido cosas importantes, sino que como jugador también, 6 campeonatos, 2 Copas de Venezuela, 4 subcampeonatos, llegué a la selección, estuve rodeado de muchos jugadores importantes y que las cosas me llegaron por un buen camino. Antes jugar era béisbol, o sea, mis amigos y mis familiares, todos pensaban que podía llegar al profesional. Cuando le dijiste a tu papá, yo quiero ser deportista, ¿cómo fue eso? ¡Ay, Dios mío! Y invito a todos los fanaticados, a todas las personas a entrar al canal de YouTube de Marcos. De parte de Frey García. Para que puedan seguir sus entrevistas y el gran trabajo que está haciendo el hombre. Se fue. Gracias, profe, por aceptar la entrevista. No, gracias a ti. Es un placer para mí estar con usted acá, sentado, haciendo esta entrevista, darle la bienvenida al canal de YouTube de Beatweiter, se llama el canal. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio para que, bueno, conocerlo un poco más. Porque mucha gente sabe lo que sucede aquí en el terreno, saben sus resultados, pero no sabe, capaz, muchas cosas que pasan fuera del terreno, que suceden. Y bueno, lo que usted quiera contar, esa es la idea, ¿no? Bueno, usualmente comenzamos por el comienzo, ¿no? De la historia del atleta, de la persona que estamos entrevistando. Y bueno, la primera pregunta es básica. ¿De dónde viene Chita San Vicente? Mira, vengo de San Félix, vengo del estado Bolívar. Empecé a jugar el fútbol allá en San Félix, pero eh, antes jugar era béisbol. O sea, mis amigos y mis familiares todos pensaban que podía llegar al profesional. Eh, tengo amigos como Robert Pérez, muy amigo. Eh, pero bueno, eh, el primer contrato me lo hicieron en el fútbol. Y que, eh, muy poco tiempo jugué en mi ciudad. De verdad que jugué, eh, un semestre donde de verdad que, que ahí me mostré, me sirvió como vitrina, para poder llegar a la capital a jugar con el marítimo. Como que para mí ha sido uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Lamentablemente desapareció. Y que, eh, me sirvió. Debuté con minero, donde jugué un semestre y, donde nunca, eh, económicamente recibí ni un bolívar. Pero me sirvió como vitrina para poder, eh, llegar a un equipo bastante competitivo, como era el marítimo. Como era el equipo de, 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 de esa década. Y creo que ahí empieza mi, mi, mi carrera como futbolista. De verdad que, que no solamente como entrenador he conseguido cosas importantes. Sino que como jugador también, pues, seis campeonatos. Donde, dos copas de Venezuela. Eh, cuatro subcampeonatos. O sea, llegué a la selección. Tuve, de verdad que, que siempre estuve rodeado de muchos jugadores importantes. Y que, eh, las cosas me llevaron por un buen camino. Pero siempre, eh, tuve en mi mente que quería seguir trabajando en el fútbol. Eh, quería ser entrenador. Desde pequeño, eh, en mi barrio, teniendo 16 años, reunían chamo de, 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 de seis hasta diez años. Y lo entrenaba. Eh, lo malo era que cuando llegaba el sábado, llegaban a las seis de la mañana. Y el partido era a las once de la mañana. Imagínate. Y mi mamá decía, mira, Noel, párate, que ahí te están buscando los muchachos. Imagínate. Pero de verdad que, que siempre mi idea era poder trabajar con, como entrenador. Así que mi primer curso lo hice, lo hice a los veintiún años, estando, jugando con el marítimo. Y me acuerdo que, que en ese entonces estaba un preparador físico cubano llamado Miguel Sabina. Eh, eh, estuvo, era el preparador físico del, 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 de que todo el mundo quería copiar. Donde todo el mundo quería aprender de él. Y ahí hice mi primer curso. De verdad que, ya a los veintiún años ya yo tenía mi primer curso para poder dirigir a nivel, a nivel de, 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 de ocho a diez años. Ese niño, Noel San Vicente, de seis, ocho, diez años. Soñaba con ser grande liga, con ser entrenador, con ser futbolista. Mira, no, yo creo que yo, me despertaba y lo que quería era, tenía alegría, divertirse. Yo creo que el sueño de uno era levantarse y poder compartir con los amigos, este, esperar que llegara fin de semana para poder jugar. ¿Qué jugabas? De todo un poco. De verdad que soy un deportista que, que me defiendo bien el básquet, me defiendo bien el voleibol. El béisbol lo juego muy bien y, y bueno, y me decidí por el fútbol. Así que, mira, es un momento en que la, practicaba los dos deportes, pero me llegó la primera oferta fue del fútbol. Ok. Entonces yo creo que, 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 mi primer contrato, como te dije, a lo mejor económicamente no recibí nada, pero sí me sirvió como vitrina, como, como trampolín para poder llegar a los equipos más fuertes. En ese entonces era Táchira, el mismo marítimo, Caracas, y bueno, llegué a un partido que hicimos en el olímpico, ganamos 3 a 0, minero contra marítimo en el olímpico. Ganamos 3 a 0, me acuerdo que habían tres importados que eran brasileros, donde ellos no les gustaban llamarme Chita, sino me decían Tita. Y, bueno, el entrenador era Rafa Santana, y Rafa Santana se acerca ya a San Félix para buscar de hablar conmigo, ya que él preguntó, mire, ese brasilero es muy bueno, y entonces Daniel Nicola le dice, no, profe, sé un muchacho de San Félix, si quiere le doy la dirección, la dirección para que lo busque, y así fue. Rafa se fue hasta allá, y habló conmigo para que me viniera acá para el Caracas, y bueno, ahí empezó mi carrera, de verdad, o sea, llegué con una ilusión, con un sueño, que de verdad que poco a poco se me fueron cumpliendo. ¿De dónde surge el apodo de Chita? De mi hermano, o sea, no sé, alguno me echa un broma porque dice Chita, la mona de Tarzán, o Chita, el jaguar ese rápido. Ok. Entonces, yo me identifico, de verdad que hoy tú me llamas por mi nombre y no volteo, me dice Chita y rápidamente, de verdad que el que me conoce, me conocen por ese apodo, así que muy orgullosamente que me digan así. ¿Cómo fue ese primer acercamiento con el primer club de fútbol con el que estuvo? ¿Cómo fue esa firma? Un poco nervioso, de verdad que los trabajos, tenía dos compañeros que vivían en el mismo barrio donde estaban jugando, uno que se llamaba el Tanque Freite, el otro del Tiwi Barceló, y lo veía que venían del trabajo, de trabajar fuertemente, el beibor se trabaja menos, y bueno, le tenía un poco como miedo. Pero bueno, después decidí de ir un día, y yo me acuerdo que el que me hace la invitación fue el cura Calderón, que es para descanse, que fue gobernador del Estado Táchira, en ese entonces era como el gerente del minero, me hace la oferta que quería que yo fuera, y bueno, y fui, y fui, y de verdad quedé, según él tenía mucho talento, y bueno, y que tenía que ser, que no lo desperdiciara. Y me acerqué, y de verdad, a los cinco días me estaban contratando, como te dije, nunca recibí medio, lo hice con tanto orgullo, con tanta gana, yo dije, bueno, voy a cobrar mi primer sueldo, y de verdad que nunca lo recibí. Pero bueno, lo veo de otra manera, de que me sirvió como un transpolín, me sirvió como empezar de que me vieran, y gracias a Minero, el partido que hicimos en el Olímpico, que para mí fue un excelente partido, de verdad que ganamos 3 a 0, pero me jugué muy bien, y ese día creo que cambió mi historia como deportista, porque de verdad que hay un antes y un después en mi llegada en la capital para jugar con el marítimo de Venezuela. ¿Eso fue en los años 80? Sí, 86 y 87. En esa época había ya un auge del béisbol, y el fútbol todavía no tenía el auge que tiene ahorita. ¿Por qué decidir por el lado que capaz económicamente no era el más viable en la Venezuela de ese entonces? Bueno, imagínate, un muchacho, a lo mejor hoy, yo digo, bueno, si me dicen buscado, digo, no, me quedo esperando un chance en el béisbol. Pero en ese momento que te ofrezca un contrato, en un equipo profesional, en Ciudad Bolívar no había equipo profesional de béisbol. Ok. Y creo que me lo están ofreciendo para el fútbol, entonces yo creo que digo, bueno, este, aquí es, yo mismo soy, quiero jugar, de verdad para ver, demostrarme para ver si podía, si tenía, como decían mis compañeros, mis familiares, mis amigos, que tenía mucho talento, entonces dije, bueno, voy a, voy a aceptar esa oferta, y creo que, que, el, el deporte número uno es el béisbol, pero el más practicado es el fútbol. Entonces yo, yo, la idea era, bueno, salir con esa, con esa, con esa ilusión, para mí, imagínate, un muchacho venía a la capital, era, era bastante riesgoso, o sea, de verdad sin conocer a nadie, muy tímido, con miedo, con miedo, que me va a pasar, o sea, le tenía miedo a la ciudad, y de verdad que le debo muchísimo al profesor Rafa Santana, porque yo creo que no solamente me orientó como deportista, sino que me cambió la vida, o sea, me hizo pensar de una manera totalmente diferente, de que podía vivir de esto, de que soy una persona responsable, de tener un compromiso, un compromiso de luchar por algo, y por eso que siempre lo voy a decir, yo creo que, si hay una persona que le debo mucho a Rafa Santana, por la manera que, primero que me fue a buscar, segundo que me enseñó que, que, que el trabajo siempre te va a dar un poco más, de que, de que si uno, de que cada deportista tiene una empresa, es de su cuerpo, y que uno tiene que saber gerenciarlo, va a depender lo que haga, y, y deja de hacer, entonces yo creo que, que la idea viene para acá con la mentalidad de trabajar, de, de ser alguien, de, de, de poder, poder decir, bueno, no solamente voy a ser un jugador más, sino de, de triunfar, y creo que, que, viendo, cuando uno se voltea, y, 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 y mira lo que hizo, yo creo que, estoy, en los deportistas que más cosas logró, eh, en ese entonces, lograr el título era, era complicado, y siempre era el equipo del momento, como era el marítimo de Venezuela. ¿Cómo fue la infancia de Chita San Vicente? ¿Cómo, qué, y qué significó, en toda esta lucha, sus padres? Bueno, mira, nosotros somos diez, conmigo somos diez hermanos, eh, mi papá, mi mamá, siempre, eh, tuvimos ese apoyo, bueno, sobre todo mi mamá, mi papá, imagínate, hablar de fútbol, de ser futbolista, era, no, mejor estudia, eh, nadie creía en el deporte, o sea, de verdad que era muy difícil, y entonces, mi mamá siempre me apoyó, y que, yo era un, un niño, o como lo decimos nosotros, un chamo, que, que, de lunes a viernes al colegio, y esperando fin de semana, o esperando que, que, finalizar la hora del colegio, para salir a jugar la partidita, frente, frente, de mi casa, y pasar una hora, una hora y media, que, que hoy, hoy por hoy, es lamentable, porque, porque no lo pueden hacer, este, antes tú podías estar ahí hasta un rato, hasta ocho, nueve de la noche jugando, frente a tu casa y no pasaba nada, eh, hoy es muy difícil, o sea, de verdad que, que mi infancia fue muy bonita, porque, eh, creo que en esos años fueron los mejores tiempos, porque uno tenía, chance de hacer todas las cosas que podía, y se podían hacer, hoy de verdad bastante complicado, porque, si no están acompañados los padres, en ese momento, mis padres no me podían acompañar, mi papá trabajó 40 años en Sidor, de verdad que trabajó bastante, eh, una empresa, en Ciudad Bolívar, como es Sidor, muy reconocida, y que, bueno, no nos faltaba nada, pero, bueno, uno quería un poquito más, yo era compartir con mis amigos, eh, los días más felices eran la hora y media que nosotros compartíamos jugando, eh, los fines de semana, eh, dependía, si era béisbol, en ese momento que, que todo el mundo jugaba, bueno, jugábamos béisbol, o chapita, o gomita, o trompo, o papagayo, o, o, como te digo, era, eh, metra, allá le decimos picha, entonces, de verdad que pasó una infancia muy bonita, eh, donde yo tengo un chamo de 15 años, que, de verdad, no sabe nada de eso, o sea, cuando uno le cuenta lo que uno vivió, y lo que ya lo ha vivido, simplemente del colegio, acompañarlo para el fútbol, y hasta ahí, entonces, creo que, que, eh, la infancia de los años 80, para arriba, de verdad que, que era muy hermosa. Cuando le dijiste a tu papá, yo quiero ser deportista, ¿cómo fue eso? Ay, Dios mío, me dio, no, imposible, mi hijo, estudie, pero bueno, este, mi mamá siempre tuvo ese apoyo, yo debuté en el profesional, y mi papá nunca supo, o sea, cuando supo fue porque ya estaba en el periódico. ¿Cómo fue su reacción? Bueno, entonces, bueno, su reacción en el momento, eh, se molestó, pero cuando los compañeros me lo felicitaron, porque en ese partido fui el mejor del partido, salí por el periódico, por el correo del Caroní, y entonces, eh, saludo, me le decía, mira, qué bien, tu hijo te sale en el periódico, y eso era algo, que, una cosa para todos, era un orgullo, mi hijo salió en el periódico, qué bien, entonces, ahí, no, no me dijo nada, pero bueno, pero él no estaba muy contento, decía que de la pelota no se podía vivir, que había que trabajar, que había que estudiar, pero bueno, este, todo lo que tengo, mi, que lo más bonito de toda mi familia, es gracias al fútbol, al fútbol. Tuviste una destacada carrera como jugador, pero te retiraste joven. Pues la última operación de mi rodilla, pero bueno, pero, pero yo creo que en los 35 años, poder, es bravo, o sea, tiene que ser un, un futbolista que, 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 de una disciplina para poder llegar a los 35 años, de 34 para 35, y estaba sano, de verdad, o sea, me sentía bien, pero, pero ya la rodilla, ya me molestaba mucho. Ya tenía las cuatro operaciones. Sí, pero ahí hablé con la gerente, Elvia Mijares, en ese entonces, que trabaja en la federación, estaba un entrenador en el Caracas, Popovic, Yugo Labo, este, le digo, mira, él me ve con, con, con carisma de ser entrenador, me dice San Vicente, hablaba así, San Vicente, yo, ¿por qué no quiere, por qué, mira, yo le invito a ser mi asistente? Y yo, bueno, pero, ¿por qué, si yo soy futbolista, soy, todavía me he quedado un año y medio de contrato? No, pero bueno, yo lo veo que está, está cogiendo demasiado, y lo entendí, yo dije, bueno, voy a hablar con los, con los dirigentes, ese contrato que me queda, que para que me lo coloquen, para poderme quedarme en la institución, llegamos a un acuerdo, y ahí yo agarro la, la filial, sí, y ahí automáticamente saliendo, de una vez ya, ya estaba como entrenador, pero yo tenía todos los cursos, ya me venía preparando, y eso es lo que quería hacer, y yo creo que ahí empieza una nueva etapa como, 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 como deportista, creo que una como jugador y otra como, como futbolista, donde le agradezco de por vida al doctor Guillermo Valentiner, que siempre me apoyó en mi preparación, no solamente que después empiezo a dirigir, sino que me voy como cuatro, cinco meses por fuera, donde tuve un mes y medio por, por, por México, después me fui a Brasil, después terminé en Argentina, eh, viendo para ver qué podía aprender, y de verdad que me sirvió muchísimo, carajo, muchísimo, yo creo que uno, del, del bueno, del malo, y el regular, siempre aprende, o sea, de las cosas que no quieras hacer, de un entrenador que no te gusta su estilo, no lo hace, entonces, creo que uno como entrenador, es como el teléfono, no todos los días tiene que estar aprendiendo, tiene que estar al día, para poder, eh, tener las herramientas, y, 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 y poder darle con, 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 con esas herramientas que el jugador pueda entender, y buscar lo, 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 lo inmediato que el jugador entiende a lo que uno, uno le puede decir, entonces, está en los trabajos, está en estrategia, está en los trabajos técnicos, está en la preparación física, entonces, de verdad que ese recorrido me sirvió muchísimo. Estaba Horacio Moreno, el difunto, eh, que es para descanse, eh, él estaba dirigiendo, me llama, el presidente Guillermo, Guillermo Valentín, él me dice, Chita, necesitamos para que pueda dirigir estos últimos cuatro partidos, y yo, de verdad, me puse muy nervioso, y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos, güey. Entonces, eh, de doce puntos sacamos diez. Ok. Me fue muy bien. Y después me llama para que agarre el equipo, yo le dije, doctor, yo creo que, si quieren, si confían en mí, yo creo que debería yo, este semestre, irme afuera para prepararme. Otras veces me fui de viaje, a seguir aprendiendo. ¿A dónde se fue? Eh, siempre fui a Buenos Aires, de repente, soy muy amigo del Tata Martino, del director técnico de la selección de México ahorita, y donde estaba dirigiendo, siempre me acercaba, entonces tenía, con River Plate, con Boca, con, con Belez Alfie, con San Lorenzo, con Independiente, siempre estuve por allá, me gustaba, como trabajaba, como trabajaban, eh, y entonces, como tenía ese contacto, también viajaba mucho a Brasil, también, con Sao Pablo, tuve varias veces. Y bueno, volvió a llegar la oportunidad, y me llaman, y ya no le podía decir que no. Vas a agarrar el equipo. Pero yo era asistente de Rafa Santana, Rafa Santana, ese año quedamos campeón de la apertura, de verdad, no tengo el año, con exactitud, pero entonces estaba Rafa Santana, y yo era asistente de Rafa, y entonces, ahí termina Rafa Santana, no quería, no quiso dirigir el segundo año, el Clatsura, pero le dice al presidente y la gerente, mira, yo me voy, pero ahí tiene un muchacho, chista, que lo conozco como, como, que fui que le di la primera oportunidad como jugador aquí en la capital, lo traje acá como asistente, es, tiene un, que va a ser un tremendo entrenador, así que si van a meter otros, denle la oportunidad a él. Y ahí fue que empezó, no me fue muy bien, los primeros cinco partidos, me acuerdo que fueron cinco empates, 0 a 0, 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 imagínate, y cada día estaba nervioso, y yo decía, bueno, si me toca perder, que tengo que perder, o gano, pero yo quiero hacer un gol. El día que hicimos el gol, al minuto 15, perdimos 3-1, no mantuvimos el 0, pero bueno, ahí empezó, hicimos, esa temporada no, tuvimos entre el primero y segundo, porque el Caracas siempre es de competir para quedar campeones, pero ya estábamos asegurados de jugar el estrella, y jugamos el estrella, y fue mi primer campeonato, mi primera estrella, de verdad que fue una alegría, creo que siempre uno se va a recordar de la primera, a pesar que yo siempre digo, mi mejor título fue con la filial, porque de verdad eran unos muchachos de 15 años, pero bueno, ahí empieza mi carrera como entrenador. Ese primer ciclo también es un reto, porque el fútbol, ahí sí empieza a agarrar auge en el país, y el Caracas se convirtió en el equipo de la década, usted lo dijo. ¿Cómo fue ese trabajo para lograr ese éxito? Yo tuve la oportunidad de ser campeón, o quedar campeón, con solamente las esposas de los jugadores. También puedo decir que quedamos campeón con Estallofull, entonces quiere decir que a medida que se lograban títulos, la fanaticada iba creciendo, va creciendo, y hoy de verdad que, sin lugar a dudas, para mí es la mayor fanaticada.